Galo, exasambleísta de la República del Ecuador, usted ha venido combatiendo el tema del abuso de radares, entre otras cosas. Bienvenido a Del Día a la Noche, un gusto conversar con usted. Gracias. Primero quiero empezar agradeciendo a Radio Centro, a todo el panel de periodistas que nos abrió la puerta hace tres meses que iniciamos esta labor de fiscalizar los radares vacunas. Además, las cosas tienen que pesar en el Ecuador a funcionar en beneficio de los ciudadanos y no de unos cuantos pillos. El Ecuador es de todos, no de aquellos que se los quieren llevar en peso. Y es por eso que el día de ayer hemos visto con gran satisfacción como el presidente Daniel Novoa, su incansable ministro Roberto Luque, de Obras Públicas, el director de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Mario Andrade, suspendieron 302 radares vacunas. Lo que quiere decir que hay más de 3 millones de conductores en el Ecuador que ya circulan sin esa psicosis de que hay un radar adelante con 460 dólares para llevársele del bolsillo. Ok, pero vamos despacito por las piedras, como dice, para que no se dañe el milagro. El 4 de junio ya se había procedido con la suspensión de 39 de estos dispositivos, justamente por las denuncias de las que usted comenta. Hoy, ayer, se anunció que la CTE inicia el proceso de suspensión de 163 fotorradares en 32 gobiernos autónomos descentralizados y una mancomunidad. Explíquenos qué es una mancomunidad y, por otro lado, cuáles son esos radares, cómo la ciudadanía sabe cuáles son los radares que serán o que ya no estarán operativos, los que sí están operativos. ¿Qué tipo de información puede esperar la ciudadanía sobre esto? Las mancomunidades son la unión de varios municipios o llamados GAPS. Segundo, los tipo B son los que no tenían autorización para poder instalar estos radares. Y lo que han hecho el día de ayer es evidenciar que la ANT sí le podía delegar a la Comisión de Tránsito, pero la Comisión de Tránsito no le podía delegar a los municipios o a los consorcios esa instalación de radares. Por eso, una vez que se verifican las irregularidades, las mentiras de los concesionarios, nos ofrecieron que iban ellos a bajar los siniestros con esos radares. Falso. Nunca los bajaron. No, si tenían un fin recaudatorio, claramente. Exactamente. Nos ofrecieron que iban a tener señaléticas. Usted entraba a una zona de radar y usted ni sabía que estaba entrando a una zona de radar. Nos ofrecieron y nos mintieron de que los radares iban, cuando usted cometía una infracción, a ser notificada en 72 horas. O sea, usted se enteraba tres, seis meses después que tenía mil, dos mil dólares de multa y que su dinero estaba bloqueado. Y lo más grave de todo. Y le pido al Ministro de Finanzas que verifique por qué los dineros de las multas nunca ingresaron al erario nacional. Si usted saca su licencia, su pasaporte, si usted saca su cédula, usted paga al erario nacional. Pero los dineros de las multas, de los radares, no entraron al erario nacional. Ninguna. Sino que entraron, como lo demuestro con estas papeletas, a las cuentas de las mancomunidades y no al erario nacional. Entonces ellos cogían y liquidaban lo que le daba la gana al Estado ecuatoriano. Bueno, no conforme con esto, María Sol. Esto, perdón. Esto en el caso aplicado a estos 163 fotorradares. Y aquí va lo más grave, porque quiere más. Es gravísimo. Quiere un poco más. Le doy algo más. Después de que usted pagaba sus 460 dólares, aquí le obligaban a pagar 17 dólares 50 más por una llamada telefónica. Esa sinvergüencería se terminó ayer. Cuando Daniel Novoa toma la valiente decisión de suspender estos radares vacunas en contra de los conductores del Ecuador. Muchos de estos casos, el ciudadano se veía realmente, yo utilizo la palabra abusado, porque es como yo, por lo menos me sentí en el momento en que me pusieron todas esas multas abusivísimas y mediante la coactiva no había opción a pagar, porque hay casos en que las multas tardan en llegar, se acumulan y, digamos, ya usted explicó el proceso, pero hay casos en los que las coactivas han permitido el cobro y sobre todo el congelamiento de las cuentas de los ecuatorianos. ¿Qué pasa con eso? Porque el ciudadano no sabía que existe una sentencia del rango constitucional, sentencia 71.14.cn19, que dice que ninguna autoridad de tránsito puede cobrar una multa de tránsito sin haber sido notificada. Le ordena a los jueces de tránsito que no las cobren. Cualquier ciudadano que me está escuchando, busque allí la sentencia 71.14.cn19 y allí el juez constitucional le ordena que la autoridad de tránsito no le puede cobrar esa multa que usted acaba de decir si no ha sido notificada. Y también le pone una rayita al lado y le dice, oiga, si el concesionario o la autoridad de tránsito le dice que le notificaron y que está en la página web sin haberle notificado, el hecho de que esté en la página web no significa que está notificado. Ahora, usted ha padrinado más o menos esta causa. Yo lo vengo escuchando usted haciéndole mucho seguimiento. ¿Va usted a continuar con esta causa en la publicación de dónde son estos, la ubicación de los 163 fotorradares? Porque al final el titular lo podemos leer todos, pero esos fotorradares no necesariamente van a estar desactivados. María Sol, la lucha continúa y la lucha continúa hasta el final por una sencilla razón, porque le han cobrado de forma ilegal estas multas durante años a los conductores del Ecuador. Y lo primero que se pregunta la gente, ¿dónde está la plata y las multas? ¿Quiénes son los dueños de los concesionarios? Hoy tarde, primero le quiero decir, antes de mostrarle esto que le he traído como primicia a Radio Centro. ¿Cómo es posible que los radares que estaban suspendidos hace 15 días atrás, los concesionarios han comenzado a notificar las multas de los radares suspendidos a los ciudadanos? No se han llamado de Quevedo, de Babaoyo, de Ventana, de Machala, de El Cañar. ¿Entonces se inventaron las multas? No, quisieron boicotear, hacerle quedar mal al gobierno de que los radares suspendidos no estaban suspendidos, sino que ellos seguían cobrando. Pero qué agallas. Que sinvergüenzas, teniendo los radares suspendidos. ¿Y qué es lo que los hace así? Porque todo el mundo se pregunta, ¿y quiénes son estos hombres que pueden hacer esto? Yo te voy a mostrar dónde está la plata de los radares. Entonces, aquí está el Ferrari de uno de los dueños de los consorcios de los radares a los cuales han suspendido el día de hoy. Los dos consorcios son Sevieco y Ecutransi. Aquí está Boteri Pérez en un Ferrari en Miami. Mientras la plata de las multas anda en Ferrari en Miami, los ecuatorianos impugnamos aquí. Segundo, la Asociación de Cuencano Antirradar me envían esta foto. El Toretto Cuencano se pasó de copas y se bajó las escalinatas. Conocemos que es uno de los aliados estratégicos del municipio de Cuenca en el tema radares. Y es sorpresa que el Toretto Cuencano es Boteri Pérez. Juan Javier Boteri Pérez, conductor que bajó las escaleras en el centro histórico, deberá pagar 300 dólares de multa y pasar 3 días y 8 horas en la cárcel. Además, se reducirá 333 puntos de su licencia. Estos son los dueños de los concesionarios. Aquí es la manera en cómo la plata de las multas, de sus multas, andan en Ferrari. Ahora, tras disponerse a la terminación de los convenios de coordinación y cooperación interinstitucional del FULGAT con el modelo de gestión tipo B y la operatividad de estos fotorradares, ¿sabe usted si existe algún tipo de sanción ya determinada para estas empresas o cuál es el procedimiento? El procedimiento es la notificación de que se han terminado los contratos y aquí viene lo más importante, porque ahora nos tendrán que devolver esas multas, porque si ellos no cumplieron lo que estaban en los contratos estipulados, ¿por qué razón les tenemos que pagar si ellos no cumplieron? Pusieron radares en curvas y pendientes y firmaron que no los iban a poner. Pusieron radares donde la Comisión de Tránsito les autorizó y cuando fuimos con el topógrafo a ese lugar donde está la longitud y la latitud de cada radar, encontramos que no estaban en los lugares autorizados y que había más radares de los autorizados, por lo tanto, esos radares no podían multar. Galo, una última pregunta, porque el tiempo apremia. En una entrevista que se le hizo en Punto de Orden, que de hecho yo estaba en esa entrevista, usted mencionaba la lucha del abuso de los radares en la provincia de Santa Elena. ¿Estos radares que han sido, estos convenios que han sido eliminados, incluyen los radares de la provincia de Santa Elena o eso está en la lista de los pendientes? Eso está en la lista de los pendientes, que son los municipios tipo A, pero por eso no vamos a dejar de agradecer al presidente Novoa. Todo el Ecuador le agradece al presidente Novoa, porque logramos 302 radares menos en el Ecuador. Hay más de 3 millones de choferes que ya pueden manejar tranquilos, sabiendo que no hay una vacuna, esperándole ni llevándosele el dinero de los hijos, de los conductores, de los jóvenes que anden en motos y trisimotos, de las madres solteras o amas de casa. Gracias, presidente Novoa. Gracias, ministro Luque. Gracias, señor Mario Andrade, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por tan valiente decisión, porque decidieron no estar del lado de los concesionarios de las vacunas, sino del lado del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Galo, Lara, por venir a compartir esta información con nosotros.